Me has pedido que cántele una canción muy sentida, una canción sincera, nacida del corazón. Y para que lo logre he de mirarme en tus ojos y robarle a tu hermosura todita la inspiración. Ya no hay sombra en mi camino, porque en tus ojos yo miro todo el esplendor del llano y la claridad del río. Ya no hay sombra en mi camino, porque me alumbran tus ojos y llegaré a mi destino, que es tener tu corazón. Ya no hay sombra en mi camino, porque me alumbran tus ojos y llegaré a mi destino, que es tener tu corazón.